Amiguita voy a comprar una pista de Hawkwinds ¡Acompáñenme! ¡Vámonos al tren! El juguete Amiguita voy a elegir el juguete Este, este me gusta ¿Cómo se llama? El tirato. ¿El qué? El tirato. Quiero este. Quiero este. ¿Este? Este, sí. El tirato que tiene los animales. Y, 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 y pueden iy, 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 ip. Y pueden conducir, i, 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 e, y, 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 y pueden conducir. Y el, 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 y y, 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 y al quitar dos se los comes. voy a coger estos carros de jocquee ¿me vas a ayudar? ¿cuál es esto? esto, sí vale, pues, aquí está gracias gracias no es el arco no es el ajuste amiguitos estamos preparados para abrir este kit de datos dale pues vamos a abrir pues muy duro está ayuda dale pues te voy a ayudar si tienes autos también cuántos autos tienes para ver dónde están están ahí en el piso ahí 1, 2, 3, 4, 5 voy a tazonar los codos en el piso aaaah ah 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 ¡Wow! ¡Eso fue muy fuerte! ¡Me atraparon y me caí! ¡Me atraparon y me atraparon! ¡Eso fue muy fuerte! ¡Eso fue muy fuerte! ¡Eso fue muy fuerte! Amiguitos, si les gustó el video, dale like y acuérdense, suscríbete al canal, chao, que no quiero mucho.